Vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te podía querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Pobre de ti Pobre de ti ¿Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves Vienes a mí A ofrecerme ese amor Que le dio a mi corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira?